buenas 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 señores como estamos primero que todo y antes que nada agradecerles de corazón todo el apoyo que me brindaron en el vídeo anterior en serio todas sus palabras y todos sus mensajes me llegaron muy adentro muy adentro del corazón por eso el día de hoy estoy pedaleando otra vez muchísimo ánimo me dieron muchísimas ganas de salir adelante de volver a pedalear reprogramar mi travesía bogotá bucaramanga y nada muchachos lo vamos a hacer muchas gracias por todos los comentarios que recibí y todo el ánimo que recibe su parte en serio en serio en serio se los agradezco el corazón el día de hoy mis queridos suscriptores vamos a hacer el área metropolitana sí 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 el área metropolitana pero vamos a incluir a nuestra siempre bonita y linda y dura de llegar le brilla pues el área metropolitana compone solamente bucaramanga florida blanca pidecuesta y girón pero vamos a agregarle nuestro lindo y adorado pueblecillo de lebrija entonces hacemos lebrija girón pidecuesta florida blanca y terminamos nuevamente aquí desde donde partimos desde la ciudad de bucaramanga pues sin más que hablar vamos a tomar el rumbo hacia girón pasamos derecho hacia lebrija nos vemos en el camino gorditos bueno ya por cierto todos en la familia estamos muy bien de hecho esta mañana estuvimos haciendo la salida en bici aquí les dejo un pequeño saludo seguidores amigos estamos menos entonces tranquis ya nos pasó a toda la gripe y estamos de bicicleta día de bicicleta a la vez mi vida vale a ver esto muy bien muy bien muy bien a ver la bici y vamos todos modos visión y yo yo no yo trotando papá yo suponía me la 10 bueno después de 10 kilómetros de descenso llegamos aquí a girón y vamos a hacer el ascenso hacia la ebrija entonces primero la ebrija y ahorita bajamos a girón bueno mis chinitos llegamos a la zona más alta hacia ebrija aquí descendemos un par de kilómetros llegamos a la ebrija hemos pasado que uno o dos kilómetros del peaje en total hicimos siete siete y medio bueno casi ocho kilómetros de subidita la puntilla de hoy y descendemos ahora hacia la ebrija señores oficialmente estamos en la ebrija detrás de nosotros su iglesia y detrás de ustedes el barque como todos los municipios fines de semana lleno de vida todos los habitantes se encuentran por acá pues degustando los paseos del heladito de todo lo que tenga que ver con la familia dato curioso bueno lebrija es la capital piñera de colombia aquí por lo general su economía se basa en el cultivo de dicha fruta tropical ahora bien gran porcentaje de las piñas que se consumen en colombia son cosechadas aquí en lebrija de ahí su gran orgullo tanto así que en los mediados de año se hace el festival en honor a la piña aquí en lebrija santander entonces sin más ni más señores vámonos a nuestro siguiente punto giron a propósito se nos está olvidando algo señores qué tal las medias que traigo jaja en honor a la capital piñera de colombia lebrija queda exactamente 20 o 21 kilómetros desde bucaramanga así que 10 bajando a girón 8 subiendo a lo más alto y 2 o 3 bajando hacia lebrija ahora tenemos que subir esos 2 o 3 y descolgarnos los mismos 8 kilómetros para llegar a girón como ustedes saben que lo mío no es grabar bajando porque bueno la idea es terminar con bien este tour por el área metropolitana entonces nos vemos en el portón ahí un portalón grande que queda en la entrada de girón vamos para allá listo señores como les dije la gran puerta que hay a la entrada de girón ahora vamos para su parque principal aquí en girón encontramos la cuadra de los maracumix deliciosos maracumix para que vengan y prueben señores una delicia ha de ser un dulce botectono de girón ahora llegamos a la iglesia y al parque principal de girón muy despierto el domingo bueno dato curioso de girón en aquellos tiempos de la colonia y de los españoletes girón se consideraba más capital de esta región que la misma bucaramanga por eso su iglesia es más antigua por eso sus calles son empedradas como les dije su época y su ambiente colonial se deben a que esta región era más desarrollada que la misma bucaramanga por la cercanía con el río de oro donde efectivamente pues buscaban oro y era una fuente de ingresos el oro del río de oro del departamento de santander en el municipio de girón entonces señores cogemos el anillo vial y nos dirigimos hacia pie de cuesta ok pasamos por florida pero lo mismo pasamos derecho pie de cuesta y de para acá pasamos por florida más detallitos vamos rápido antes de que nos acabe el solecito bueno y de aquí de la parte de atrás del letrero de yo amo a girón tomamos el anillo vial rumbo a pie de cuesta y vamos ya casi llegamos a papi quiero piña a piña si quieres piña vaya para la alegría llegamos a papi quiero piña y seguimos papi de cuesta por aquí pasando papi quiero piña y llegando casi a la tiger les recuerdo no olviden suscribirse suscríbanse a mi canal ya casi llegamos a los 500 síganme en instagram y también les voy a dejar mi estraba entonces háganle cuando lleguemos a los 500 vamos a hacer un sorteo entre todos mis suscriptores pues a ver quién a ver quién se la gana vamos a ver qué rifamos vamos a ver qué regalamos mis más fieles suscriptores atentos cuando lleguemos a 500 hacemos el video y les aviso cómo va a ser la premiación ayer chequeado estoy llegando a pie de cuesta estoy tratando de hacerle para llegar con el último rayito del día para que alcancen a ver sus dos iglesias sí señores dos iglesias en el parque principal ya les cuento logramos llegar a pie de cuesta su parque principal y sus dos iglesias nos está una en medio de las dos el palacio municipal y la otra iglesia aunque esta ya no está en funcionamiento se utiliza solo como para la bodega para todos los los aditamentos de semana santa utilizan la iglesia como bodega como les venía diciendo sus dos iglesias tienen varias hipótesis pero pues a mí la que más me gusta contar es que en la blanca hubo un asesinato sí justo allá en la atre de la iglesia tan mataron a alguien desde entonces pues quedó entre comillas maldita y no se pudo volver a utilizar por la cual se construyó la segunda con piedra en la cantera otro sitio turístico aquí en pie cuesta la otra historia dice que no que ya estaba muy deteriorada y que prefirieron hacer una nueva que arreglar la antigua va va yo no va a saber otra historia dice que no que los de clase baja eran una iglesia y los de clase alta eran la otra iglesia va yo no va a saber pero la más interesante es la de la muerte uy sí en el momento llevamos 52 kilómetros o sea que entre Girón y Piedecuesta hay 20 kilómetros vámonos para Florida a ver cuánto nos marca aquí en el puente ingresamos hacia Florida Blanca alcancé a llegar con un poquitito de luz a Florida alcanzamos a llegar señores con una corona que me hice durísima para llegar a la capital dulce de Colombia señores sin agüita pero coronamos Florida le llaman la capital dulce de Colombia a mi parecer por sus obleas ey esas obleas tienen el tamaño de una hamburguesa papá son mórbidas ahorita pasamos por allá les mostraré algunas ya queda poco para la última estación Bucaramanga como es normal día domingo muy poblado el parque vamos a la cuadra donde les digo que las obleas son mórbidas señores mórbidas una cuadra única exclusivamente para obleas aquí su capital dulce de Colombia señores miren todo esto está comiéndome sus mórbidas obleas miren señores como les digo mórbidas gruesas parecían hamburguesas gracias señores bueno con este trancón que dejan todas las calles tapadas por las obleas y todos los que vienen a comer oblea nos despedimos de este bello municipio y emprendemos nuestro recorrido final por la autopista al llegar a Bucaramanga bueno allá casi no creo llegar con luz del día pero bueno bastantísimos bastantes falsísimos florida blanca y Bucaramanga están pegaditos muy pegaditos y según tengo entendido digo según tengo entendido porque puedo fallar la frontera invisible ya es el puente provincia o sea en estos momentos estamos en florida blanca pasando el puente y llegando acá ahora estamos en Bucaramanga hace sentido que aquí encontremos esta pancarta este aviso que dice Bucaramanga ciudad universitaria ya coronando la última subida para llegar a la meseta ahí llegamos a Puerta del Sol ahora vamos al parque García Rovira ya vamos aquí por las calles del centro de la ciudad y me marca 72 kilómetros eso quiere decir que efectivamente hay 10 kilómetros desde el parque de Florida hasta el centro de Bucaramanga llegamos palacio de justicia comillas no sé si ese es el palacio parque García Rovira llenito domingo de la noche gente domingando echando heladito alcaldía de Bucaramanga a mis espaldas creo que la notan a ella y a mí la primera iglesia de Bucaramanga o capilla podríamos llamarla como les dije en Girón Bucaramanga ni siquiera era considerada capital era un asentamiento de indios guane de indios de otros sectores que trajeron aquí única exclusivamente para explotar el río de oro entonces ellos se asentaron en esta zona y poco a poco Bucaramanga se fue ganando un lugar por su clima por su gente de la capital de Santander pero como les digo por la iglesia chiquitica la primera iglesia chiquitita la primera capilla no era considerada capital ni siquiera se consideraba ciudad ni siquiera se consideraba población eran asentamientos indígenas seguimos dándole la vuelta a la escuadra y encontramos la gobernación la oficina del gober del viejo Mauri ¡Chao Mauri! debe estar trovando ahí el hombre y aquí está la parroquia de San Laureano construida muchísimo tiempo después que la ciudad entonces muchachos desde aquí esta bella parroquia San Laureano me despido de ustedes aquí termina un video más muchísimas gracias por seguirme muchísimas gracias por compartir espero que les haya gustado y como siempre les digo picos besos abrazos ¡Uy! ¡Huerche me asustó! ¡Huevón! no debí dejar buscar la manga de últimas ¿no? ¡Huevón! 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 y con el susto de Bercho me despido besos abrazos picos chupos ¡Huevón! ¡Huevón! ¡Gracias! ¡Huevón! 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 Gracias.